Palientes de Michoacán Galletano, Quintana Luis Cárdenas y Lamberto Lucas del mismo apellido Gil García de Ángel Barreto Irene Viestias perdido Rogallo de Palenque Les menciono en el corrido Ya murió Mario Guitrón Víctor y Vicente Huerta Matan Arnold como León Hemos caotras de una cerca Román Padre ya murió Se llevó cuatro a la cuesta Matan a Anastasia El Toro Y a Federico Benítez Los Cabrera y los Rosales Y algunos de los Amrises Muriel Diablo y Rafa Duarte También Porfirio Manrique Marcos Plenado te fuiste El Toro Azul León en el Monte Roberto y Jesús Benítez El Río y Santiago Ponce Murió Ramón Campuzano Bravo como un toro de once Ya murió Raúl Pedaza Pepe y Guadalupe Almanza De Luis Pumarán Los Reyes valientes de buena raza Mataron a Mateo Villa Un gallo fino de placa Mataron a Mateo Villa En las cocinas dormido Aquí terminó la historia Este es el fin del corrido Un recuerdo a su memoria Lo tienen bien merecido El Toro Azul León